3, 2, 1, 0 Universidad Católica de Chile Televisión Presenta El Mundo del Profesor Rosa Hoy en El Mundo del Profesor Rosa Presentaremos Las Galápagos, capítulo final ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue? Y chaco, lo que yo le encargué Y yo también Pero mire, esto va a ser para después Así que lo voy a dejar aquí, guruguru Yo ya cumplí, yo cumplí ¿Esto cómo se hacía para abrir, guruguru? ¿Qué, que, hay un chiquico que es cacao o qué, po? Ahí lo voy a hacer Guruguru, yo traje eso ¿Y usted trajo la mantarraya que le pedí? ¿Aquiere, po? Perfecto, yo creí que no la iba a poder conseguir Porque yo sé que es difícil conseguirse una mantarraya ¿Aquiere? Ah, está ¿Qué es? Bueno, es muy delicado ¿Aquiere, po? ¿Guro? ¿Qué? No, pues Guruguru, una mantarraya le dije ¡Aquiere, po! No, pero una manta raya, curucuro, yo me refiero a... Pero si estábamos hablando de los animalitos, pues curucuro. Esa es una manta raya, claro, pero esto es una vestimenta. Me refería al animalito, manta raya, no una manta raya. No, mire, la manta raya, curucuro, mire, ¿cómo no la va a ubicar? Que es marina, es acuática, tiene así como unos cachitos, curucuro, los ojos los tiene aquí a los lados y es como alaba, porque tiene como alas. Tiene una cola larga, así, curucuro. Mire, mire la forma, es así, un cuerpo redondo acá y esta como que vuela sobre la superficie del mar, del océano. ¿Qué quiere, pues? Eso, pues, eso es lo que le había pedido. ¿Qué quiere? Bueno, pero si eso fue lo que le pedí, pues, curucuro. Mire, una manta raya, me echa. Nada de aquí, ven, pues. Ahí quiere. ¡Eso era, curucuro! O sea, que usted... Qué linda, déjela aquí, curucuro. Déjela aquí. Ahí quiere. Qué linda, de esto lo que... Mire, voy a tratar de hablarle muchas cosas interesantes. Esto no es muy conocido, curucuro. ¿A quién eres? Este es un ser marino. ¿A quién eres? Niño, están aquí. ¿A quién, a quién? ¿Por qué no me dijo estar los niños? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de vernos nuevamente. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos juntos hablando acerca de la isla Galápagos. Esta semana también tenemos más sorpresas con curucuro. Curucuro, cuando yo hable, usted no empiece a chá... Tic, tic, tic. No, no me haga sonido. Ah, quiere, quiere. No, 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 es que después me pierdo yo con los niños. No me haga ningún sonido. Niño, como les decía la... Curucuro. Ahí quiere. ¿Quiere? ¿Usted no está haciendo... ¿Ah? No le entiendo, pues, curucuro. Ay, quiere, 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 por. ¿Qué? Escucha. Mía. Eh... ¿Una conga? No, curucuro. ¿Sabe que yo encuentro como... como el... como el... porque este no es. Es como el sonido de un reloj, curucuro. ¿Qué está? Curucuro. ¿Qué? O sea, es como el sonido de un reloj, curucuro. Pero... ¡A quiere, por! ¡A quiere, 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 quiere! De un reloj, güey. Guruguro, este... un reloj de arena. ¿Cómo va a tener sonido? El reloj de arena jamás ha sonado, guruguro. ¿De un reloj? Sí, sí, es un reloj, pero... ¿Usted puso ese género? ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Qué? De... ¿A qué? Pásen... ¿A quiere, a quiere? Pásenme un plumero, pásenme un plumero. Un plumero para, para, para poder alcanzarlo. Pásenme. Pásenme. ¡Guru! ¡Guru, no, no, no! Pásenme un, un escoba, un escoba, pero una más, 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 más grande. ¿Guru, cuando le digo pásenme un escoba? ¿Qué? No, pues, gurú, si es para tú. Téngame. ¿Qué? Espérase. Déme la mano. ¿Cómo estás? Aquí está el sonido. Aquí está el sonido, gurú. ¿Cómo estás? Lo tengo. ¿Cómo estás? Es un reloj, gurú. Ah, ¿qué eres, gurú? Es un reloj. ¿Guru? ¿Qué? Esto lo puso a usted. Ah, ¿qué eres? Es un reloj. ¿Sabe qué? Esto, esto no estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué va a haber en un reloj? Un reloj se acabó todo, 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 todo. ¡Te iba a mentir! No más flojeras aquí. Desde este momento, todo va a ser controlado por este reloj. Que lo traje yo directamente de Suiza, para que no se pierda un segundo. Se terminó la avaganza, se terminó la avaganza. ¿Bancó tarjeta usted? ¿Pero qué tarjeta, Tío Valentín? La que tiene que marcar. Profesor Rosa, marca tarjeta de trabajo. ¿A quién? A marcar tarjeta. ¿A qué, a qué? ¿Es de estas así como que uno va a trabajar? Sí, sí, es control de trabajo, control de trabajo. Ya está bueno, ya. Porque es mucho lo que se pierde el tiempo aquí y mucho los atrasa. Tío Valentín, pero usted lo hubiera dicho antes... No tengo nada que dar la explicación de Dios, porque este reloj va a controlar absolutamente todo, computarizado. ¿A qué, a qué, a qué? Va a estar alerta, todo lo que pasa aquí. Ya, empieza a trabajar inmediatamente, explícaselo a los animalitos. ¿Empieza a volar? Y haga trabajar este pajarito para que entienda algo, por favor. ¿A qué? ¿Por qué le dice pajarito así, Tío Valentín? Mire, ¿sabe por qué? Es que no escuché, es que no escuché nada. Porque llegaba a la conclusión que los pájaros no sirven para nada. ¿Usted ha visto a las personas que dicen, es un pajarito? Un pajarito le dice. Ajá... ¿Qué es lo que le dice? Pajarón. Pajarón. Es, yo... Pero, pero... No, no, no. No, por favor. Escúche, Tío Valentín. Escúche. Tío Valentín, está sonando esto. El reloj. ¿El reloj? Tío Valentín. ¿Cómo se para eso, tío Valentín, por favor? Déjame que me déjame, esto está denunciando una agresión hacia mi persona, una agresión. Pero, pero, pare, pero, pare. Momento de explicarle, la única manera que el agresor, en este caso, este individuo, ¿sí? con amor, con cariño y ternura, lo va a parar. Con amor, con cariño y con ternura, guruguru. Pare eso, por favor, que... Pero, tío Valentín, el reloj. Qué lindo. ¿Dónde parece a usted este fantástico? Tío Valentín, ese reloj es extraordinario, guruguru. ¿Se ha dado cuenta lo que trajo el tío Valentín para nosotros? Niño, qué cosa más linda. ¿De suiza, de la FIFA allá? ¿De la FIFA o de la FIFA? No, de la FIFA, quisiera. De la FIFA, ya. Tío Valentín, ¿se imagina usted? Todos estos relojes en cada hogar del mundo. Y no habrían peleas. No existirían peleas, guruguru. Tienes de millón, es el negocio que quiero hacer yo. ¿Ah, sí? Dentro del reloj y para acá, calla, pelea en la calle. Y ahí, alarma, alarma. Un alarma y un billetito. Pero traigo la paz a los hogares. La paz, excelente, tío. Mire, ese es el mejor negocio que le he escuchado decirte al... Ojalá que le dé resultado. Nosotros vamos a ser como conejillos de India, parece, ¿ah? Somos de prueba. Mire, usted es una persona, el otro va a ser pajarillo de India. Pajarillo de India, ya. Voy a continuar entonces, tío Valentín, una cosa. ¿Le puedo tomar asiento yo? Sí, por favor, tío Valentín. Sáquese teléfono. Mire, mire. ¿Usted ha visto que los teléfonos se cansan alguna vez? Ah, ah. Entonces, ¿para qué no tiene sentado aquí? Tío Valentín, ¿se da cuenta cómo guruguru ahora toma otra actitud? Sí. ¿Tiene más cariño? Profesionales desde el momento. Profesional. Sí, por favor. Niño. Bueno, la semana pasada, tío Valentín, estuvimos hablando con los niños acerca de las Islas Galápagos. Algo muy interesante, muy importante. ¿Dónde quedan las Islas Galápagos? Frente a Ecuador, pues, tío Valentín. Ah, ¿son de Ecuador? Mire qué bien, mire cómo lo cubirá, ¿eh? Ah, si ahora qué hace el reloj. Así el reloj no va a sonar, ¿cierto? No, no, no. Qué lindo. Salvo que se cometa alguna agresión. Salvo que se cometa alguna agresión. Ay, no, 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 tío Valentín. Ya esto ha sido una experiencia muy grande para nosotros. Ay, qué bien. Niños. ¿Quiere qué? Hay una cosa, tío Valentín. Usted le acaba de decir algo a guruguru acerca de que guruguru no hay agredir a nadie. Ay, qué bien. Pero eso del gentil, pajarito y pajarón y que los pajaritos no hacen nada, se equivoca, tío Valentín. No, que hacer hace, ¿no? Sí. Usted ha visto, ¿usted cree que los pajaritos tienen algún sentido de la belleza, de la arquitectura, de los monumentos? Sí, tío Valentín, ¿por qué no? Yo le voy. ¿Sí? Sí, ¿por qué? ¿Ha visto las marcas que le dejan a los monumentos? Bueno, pero tío Valentín, que no me lleve para ese lado. Yo le voy a contar a usted... Oye, pues para que eso la venga para acá. Pero si en el lado que me lo diga... ¿Ha visto las marcas que le dejan a los pajaritos a los monumentos? En el lado que me lo diga, tío Valentín, me refiero a lo siguiente, guruguru. Me siento acá. Escuche esto, porque esto le va a encantar y lo voy a defender a usted. Mire, tío Valentín, no diga nunca más que los pajaritos no hacen nada interesante ni importante. Le voy a demostrar que tienen un grado de inteligencia muy alto. Los pajaritos... Sí. En la Isla Galápagos existe un pajarito llamado Pinzón. O sea, hay pinzones. Pinzón. Pinzón, tío Valentín. Y que hace la siguiente maravilla. Y le voy a contar. Ponga mucha atención. Ustedes niños en su caso también. ¿Quién con él, ah? ¿Quién con él, ah? ¿Quién con él, ah? Los pinzones son muy importantes para las iguanas terrestres, pues le sacan los parásitos que no la dejan vivir en paz. La iguana invita al pinzón. ¿Y saben cómo lo hacen? Se levanta en sus cuatro patas. El pinzón capta el mensaje y se da a la tarea de eliminarle los parásitos. Lo mismo hacen con las aves y además aprovechan beber las proteínas de su sangre. El pinzón capta el mensaje y se da a la tarea de eliminarle los parásitos. El pinzón capta el mensaje y se da a la tarea de eliminarle los parásitos. ¿Qué es lo que se da a la tarea? ¿Qué es lo que se da a la tarea? Tío Valentín, mire. ¿Usted se imaginaría, por ejemplo, por hablar de grados de inteligencia, niños, mucha atención, que por eso del alimentarse, ellos hagan lo siguiente? Cuando estas aves abandonan sus huevos, el pinzón aprovecha la ocasión. Los empuja con sus patas de un lado a otro, golpeándolo contra las piedras volcánicas para romperlo. Por esta razón, se le conoce como pinzón rompehuevos. Cuando logra trizarlo, completa su trabajo utilizando su pico, que es corto y muy abusado. A veces resulta un trabajo fatigoso y debe saber ingeniárselas para evitar que su comida siga rodando u otro pájaro con mejor suerte se coma su banquete. Así, obtiene las proteínas que necesita para vivir. Un festín que es compartido entre todos los pinzones de la misma especie. Usted me va a decir que esa acción de robo es inteligencia. No es más que un ladrón que la pobre iguana y a otro animalito los va a extinguir. Además del ladrón, es un potencial asesino. Ahí quiere, caca, cuna, queca, caca. Tío Valentín, eso, la naturaleza, el santo, está regulado, tío Valentín. Es así, no se produce la extinción. El único que produce extinción en este planeta somos nosotros, tío Valentín. Ni siquiera el guruguru. Ustedes dos, porque yo hago todo lo posible por no ser nada. No, no, tío Valentín, nosotros, el hombre. Bueno, para, en todo caso, no es inteligencia. Le voy a decir que inteligencia es otra cosa. ¿Un caso mayor de inteligencia? Por favor. ¿Qué? ¿Quiere? Guruguru. ¿Quiere? Por favor. Acuérdese, acuérdese de eso sí. Cuidado, cuidado. Yo le cuento. ¿A qué? Yo le voy a contar, tío Valentín. Los pinzones tienen una habilidad. Guruguru, por favor, demuéstresela. Al principio usted no la va a entender. ¿A quién es? ¿Tan tonto soy yo que no puedo entender las cosas? No, es que, ¿qué cree usted que hacen los pinzones? Mire. Mire qué lindo lo que hace, mire. ¿Sabes lo que hace? Mire. Él está graficando la acción maravillosa de inteligencia de los pinzones. ¿Qué le? ¿Cómo? Se lo voy a contar, tío Valentín. Y ahí va a entender lo que le trató de decir Guruguru. Sí, porque a él no lo entendí nada. Ay, qué le. Este es el pinzón carpintero de las Galápagos. Quizás nunca más tendremos la oportunidad de ver el trabajo que realice este pajarito para buscar su alimento. Pongan mucha atención. No existe otro pájaro capaz de aplicar una técnica tan compleja para obtener su alimento. Lo busca en los troncos secos. Con su oído tan fino, puede escuchar que algo está ocurriendo al interior de ese tronco. Cuando está seguro que allí está su comida, se da a la tarea de buscar la herramienta que utilizará para sacarla desde su interior. Y esta herramienta no es otra cosa que una ramita seca. Busca uno, luego otra y otra, hasta que encuentra la que cree será la más apropiada. Meses de trabajo y mucha paciencia significó al equipo realizador de esta película captar estas imágenes inéditas. Pero todo esfuerzo finalmente tiene su recompensa. A este pinzón la rama le quedó corta y fue en busca de otra. Ya está, está a punto de obtener su alimento. Y lo logró. Y ahora obtiene su recompensa. ¡Aguérez! ¡Aguérez! Ese es un cierto grado de inteligencia, no lo voy a poder negar. Sí, mire cómo se cree él. Pero son bonitas realmente. Mira, a ver, a ti que proba yo. ¿Aguérez? ¿Usted cree que esto es lo más fácil del mundo? ¿Aguérez? ¿Aguérez? Es difícil, tío Valentín. Sí, se requiere de una habilidad y condición. ¿Quiere, quiere, quiere? Pero usted no es de esa especie. Usted no es de esa especie. Sí, no, no, en realidad usted no es de la especie. A todo esto, tío Valentín, es válido aclararle a los niños que esta especie es exclusiva de la isla Jalapa. Ya me parecía a mí que aquí llegan los pájaros más tontos a este país. No, no, tío. ¡Aguérez! ¡Aguérez! Mire, mire, empieza a sonar, gulo, gulo. ¿Qué quiere, tío Valentín? Continúe, pues. Ya, vamos a continuar entonces. Resulta que... ¿Qué, qué es ese, qué es eso, tío Valentín? Silencio. Por favor. Silencio. Nadie lo ha agregado. Nadie le ha dicho nada, tío Valentín. Ahora nadie puede hablar porque llegó la hora de los comerciales. Exacto, tío Valentín. Ya volvemos con las Galápagos en el mundo del profesor Rosa. Estamos presentando en el mundo del profesor Rosa, las Galápagos. Vamos a cargar un poco este tornillito para cargarlo de mercadería porque está haciendo falta. Este otro. Perfecto. Ahí sí que me está quedando bastante bueno. Este reloj me ha dado un resultado fantástico. Otra vía, no. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Espera, tío Valentín. Tarjeta. Marque su tarjeta. Otra vez. Otra vez. Marque su tarjeta. Pero tío Valentín, ¿de nuevo todo esto? De nuevo porque... ¿Qué es lo que hizo en todo este rato? ¿Usted trabajó? No. ¿Usted trabajó? Entonces ahora trabajar, pues ya, a marcar. En el momento que se trabaja, aquí se marca la argila. ¿Ah, aquí viene? Sí, rápidamente. ¿Y viene? ¿Sí también? ¿Y usted, tío Valentín? Yo voy a marcar también porque yo trabajo aquí también. Tío Valentín. Y le voy a decir que cualquier persona que venga acá tiene que marcar la argila. ¿Tío Valentín? Porque este... Este reloj está amastado en tal forma... ¿Quiere? Sí, que mire, refleje el alma, el sentido de las personas. Si usted se acerca a él, por ejemplo... Mire, un ejemplo. ¿Usted quiere saber cómo soy yo? ¿El sentimiento de la persona? El sentimiento. El soul. Body and soul. ¡Oh, tío Valentín! Pero ¿cómo? Demuéstralo, demuéstralo, tío Valentín, porque... No, mire cómo soy yo. A ver. Usted le hace esto. ¿Qué hay que hacer? Tira para acá. Y subes. Y le sale una mano. Una manito aquí. Qué lindo, qué lindo, tío Valentín. ¿Y eso le está reflejando el sentimiento suyo? El mío, pero sensible a la música. Qué lindo. A todo lo que rodea. ¡Escuche! A todo lo que rodea. Un amor a la humanidad. Un hombre. Sensibilidad. Extrema sensibilidad. Amor. Hipersensibilidad. Generoso. Todo lo que tengo yo lo sé. Cariño. ¡Uf! Pero qué increíble, Goro Goro. ¿Quiere usted? No, usted no. El profesor Rosa primero. Goro Goro, no importa si va a tener la posibilidad a usted. Después le toca a usted. Sí, sí. Sí, después le hace usted. Hágalo usted. Y a qué hay que hacer. Entonces uno sube esto, tira y sube. Exacto. Y le toca la mano. Ay, sale una mano. Mire, mire, mire. Yo sin ver me estoy imaginando a una persona que ama a los niños. Qué linda. Los niños lo aman a él. Qué linda. Uy, que tiene un reconocidísimo talento para el dibujo. Amoroso, joven, cordial, buena persona. Gracias, Tío Valentín. Qué increíble lo de él. Usted, por favor. ¿Usted lo va a hacer sonar también? Ahí lo va a reflejar, Tío. ¿Le va a reflejar su personalidad? Hasta psíquicamente. Bien, bien. ¿Aguien? ¿Aguien, agien? La manito ahora. Salió la manito. ¿Dónde la manito? Ahí es. Pero en la música... En la música... No, no, déjalo. Déjalo, déjalo. Sí, que es que es solo esta alarma, Tío. La alarma de la agresión, curu, curu. No, no, no le hagas. No, 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 no. Déjalo, déjalo. No, déjalo. No, déjalo, déjalo, déjalo. Ay, qué eres, pu... Ay, qué eres, qué eres. Ay, qué eres, qué eres. La ler, qué es lo que está mal. Ay, qué eres. 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 Ay, qué eres, juérez. Yo los voy a dejar trabajando a ustedes un ratito para que yo... Yo voy a ir a hacer algunos contactos por ahí. Solo unas respuestas que necesito para este reloj maravilloso. Este reloj, imagínese, Tío Valentín, en las calles, en los hogares, en todos los lugares. Es como un ejemplo de la sociedad. En las micro, imagínese usted. O sea, en el fondo. Nadie pegando a la otra persona, cobarde. Nada. Hay que portarse bien. Y tratando de ayudarle con la tantea. No, nada. ¡Uuuh! ¡Pasar mi mano! Interesante. Mira, mira, mira. Tío Valentín, vuelva cuando usted quiera, porque esto es lo mejor que le he visto a usted. ¡A ver, a ver, a ver! Por oro, ¿se da cuenta? Niño, esto sí que es interesante. ¿Que tenga alarma para todo este tipo de cosas? A, 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 a... ¡Aaah! Tío Valentín, está sonando una alarma. ¡HELP! La verdad que no sabemos de qué se trata, tío Valentín. ¡HELP! ¡HELP! ¡Me tiraron una fiera ahí adentro! ¡HELP! ¡No sabe ni... ¡Socorro, estoy diciendo! ¡Socorro! ¡Ah, que sea HELP, pues, tío Valentín! ¡HELP! ¡HELP! ¡Socorro! ¡Ya! ¡Socorro! Tío Valentín, un animal que me tiraron adentro. ¡Moncho! ¡Moncho! ¡Ah, viene! ¡Uh, cu-cu-cu-cu-cu! ¡Cacaque! ¡Ah! ¡Pague usted, lo duro! ¡El reloj le va a ayudar! ¡Haga algo usted! ¡Espera! Te voy a dar esta vuelta. Tío Valentín, le prometo que yo creí que en el reloj... ...que era una alarma. Y en usted que... ¡Eso! ¡Tío Valentín! ¡No, pues! ¡Tío Valentín! Valentín, no se asusten. No es que asusten a los niños en la casa. No sea así, tío Valentín. Mire, nos habíamos comprometido con los niños de que esta semana también hablaríamos de cosas interesantes de las Islas Galápagos. Y resulta que yo traje uno de los animales representativos de las Galápagos. Curuguru, ayúdelo, con mucho cuidado. Pónganlo ahí en la mesa, tío Valentín. No se asuste. Estas son iguanas, tío Valentín. ¿Por qué no me avisa? Es que yo no tuve tiempo de avisarle. Mire, le hablé de los pajaritos pinzones, que son de las Galápagos. Y ahora le puedo hablar de las iguanas, tío Valentín, que también son de las Galápagos. ¿Estas son de allá? ¿Caquica y qué? Claro, es marina y terrestre. ¿Cuál se llama marina? Estas cositas así, tío Valentín, y tienen las iguanas. Ah, está en el mar, ¿no se llama marina? No, está en el mar. ¿Ahí eres? Mire, esto es un proceso, porque todas fueron terrestres, pero algunas se vieron en la obligación, tío Valentín, por un sistema de alimentación, hacerse acuáticas y marinas, a ir a alimentarse al mar. ¿Yo le puedo contar esto? ¿En serio? Pero claro, usted la está viendo aquí disecada, pero se las voy a mostrar, tío Valentín, aquí en la memoria la tengo, y usted es solo que se lo imagine todo, yo le voy a traspasar todo esto, y se lo voy a mostrar. Mire. La iguana es una especie que viene de la prehistoria, sin sufrir grandes cambios. Para vivir en Galápagos, tuvo que adaptarse a su medio ambiente. A diferencia de la iguana marina, la terrestre tiene patas muy poderosas. Y sus garras son romas, porque las usan principalmente para excavar. Esa lagartija que le acompaña, se come las moscas que le molestan. Es muy curioso ver como la iguana terrestre se siente tan cómoda en una zona seca con malezas bajas o escasas. En Galápagos, es muy escasa el agua, y pudo ser una de las razones principales para que su mandíbula y su paladar sean muy poderosos. Para alimentarse, tienen mucha paciencia, espera que caigan los frutos de los cactus. Y si estos están fuera de su alcance, aplican toda una técnica para alcanzar la fruta. Las espinas no le hacen daño, porque ya les decía, su mandíbula y su paladar son muy poderosos. Hacen rodar la fruta, y de esa manera eliminan gran parte de las espinas. Pero si alguna llega a provocarle algún dolor, las eliminan con bastante práctica. Fíjense bien, esta iguana tiene un orificio en la cabeza, y probablemente fue ocasionado por un accidente. Ahí está. Oye, estos animalitos entonces no sufren de presión alta, porque sabe que la sal es lo más malo para la persona. No, porque tienen eso que yo les contaba, que la bota antiguo alante. La bota aquí... Ahora se sabe, firmado, estudiado y todo, que son las iguanas. ¿Sabes lo que tengo una duda, pero bien grande yo? Dígame, tío. ¿Qué es lo que hace usted con este suétero? Es que yo me cambié, porque me siento bien así, me siento más malo. Ah, ya. Pero me veo malo, ¿no? No, no se ve bien, pero como que lo extrañé, fíjese. Claro, me lo cambié hace poquito rato, tío Valentín, cuando recién entré, cuando me hizo colocar la tarjeta nuevamente. Ya está. ¿Te gustó? ¿Continúo? Bien. Tío Valentín. No, 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 no. Yo no le he hecho nada. No, no, no. Es que no le voy a hecho nada. No se le ha hecho nada. Escuche, escuche. ¿Veis que es un pito distinto? A ver, a ver. Esto significa dibujo y piano. A ver, a ver. Dibujo y piano. A ver. Usted hace dibujo, yo toco el piano, y usted se sienta ahí a aprender. Descanse un rato. Yo dibujo. Yo dibujo. Y voy a aprovechar de explicar la palabra piano, porque una señora matajó lo todavía era mejor. Oye, ¿de dónde la palabra piano? ¿Qué significa piano? ¿Qué significa piano? Piano es una palabra de origen italiano. Italiano. Y esto es verdad, que significa suave. Ah, qué lindo. Piano, piano, va lontano. Ah, sé que cuando uno dice... Suave, suave, va lejos. Ah, qué lindo. Sé que cuando uno dice piano, piano. Piano, piano, suave, suave. Qué lindo. Tío Valentín, muchas gracias. Por favor. Sí. Tío Valentín, mire. Yo puedo dibujar... Bueno, como estábamos hablando de las iguanas, tío Valentín, le voy a hacer un dibujo y le voy a pedir ayuda a Curu-Curú para un ratito, ¿ya? Ya está. Ah, ya, mire. Resulta que voy a hacer uno que es así. Curu-Curu. Mire, este es un animalito de la prehistoria. Acá voy a dibujar otro. También de la prehistoria. Llevo dos, llevo dos. Ahora el tres, ahora el tres. Ahora el tres, ahora el tres. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad que no tiene nada que ver con la iguana es que son animales de la prehistoria a mi me da vergüenza nada que ver nada que ver con la iguana es lo que hemos estado hablando perdóneme profesor tío, escuche yo hice tres animalitos de la prehistoria cualquiera, cualquiera, cualquiera no le he puesto ningún nombre en especial exclusivamente para decirle que las iguanas vienen de la época de la prehistoria no son animales modernos ni con muchas transformaciones se han mantenido casi igual desde la época de la prehistoria a tal punto que con estos tres animales de la prehistoria voy a hacer lo siguiente si usted me ayuda vamos a hacer un primer doblez y este que está aquí se va a fundir en este de allá y este que está aquí se va a fundir en este de acá me ayuda ese doblez ese para acá exactamente y me queda la iguana oye con los tres como que va a quien le quiere quita a quien le quiere quita a quien le quiere mire a quien le quiere dice que igual que el del vello a donde igual que el del vello si es un dinosaurio quito 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 ah que se parece así pero mire la iguana ya me lo encontraron mal no no si está bonito yo creo que ¿sabe qué? yo pienso que el asunto del suéter es la cuestión no si no le gustó el dibujo tío Valentín le prometo que que se lo cambio pero no digale al reloj que pare no 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 digale al reloj no ha pasado nada colación ahora toca el momento de la colación ¿y de cuándo a acá tío Valentín colación? desde este momento desde este momento empieza porque estaba todos los domingos yo muerto de arme mire una vez me encontraron tendido la calle usted sabe que los domingos casi no anda gente en la calle como a las ocho de la noche estaba botado yo de arme ¿me andre? sí ¿está seguro que eran las ocho de la noche tío Valentín? muy tarde a mi me encontraron que eran como las tres de la mañana colación colación ¿a quién es? mire esto no no tiene no tiene nada eso es lo que cree usted ¿para qué quiere? permítame ¿para qué quiere? traje mi colación porque yo soy un hombre previsor ay que está rico una vez tío Valentín este está rico también vaya a botarlo por favor ¿para qué quiere? juro es que ¿sabes tío Valentín? si usted no hubiera dicho que el reloj le iba a dar usted tendría que haberlo pensado yo no puedo yo no lo puedo no 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 se meta con tío Valentín mire mire ¿puedo sacar una fruta? sí sí pero es mía oye yo soy un hombre en desarrollo así que tengo que tener mis vitaminas completas pero todo todo para usted tío Valentín saque las manos de aquí mire una perita esta es de bostre es lo mejor ahí después va a dejar todo sucio aquí tío Valentín todo sucio es lo mejor para las tres colases otra manzanita uy tío Valentín otro plátano trajo harta colación oye pero si yo tengo que si no hubiera dicho nosotros mire mami uy tío Valentín hasta cuando tío Valentín dígame una cosa y me va a dejar todo cochino después aquí me va a dejar todo sucio después cuando se vaya alarma tío Valentín alarma de que de que se terminó o sea hay que pasar a la publicidad o sea no publicidad guruguru vea si revísele algo si le queda tío Valentín yo voy a revisar el dos si no correspondía yo tenía cuatro horas programadas para comer tranquilo no va a poder comer tío Valentín publicidad todo se guarda todo se guarda porque no se puede comer no se puede comer se guarda tío Valentín bueno ya volvemos con las Galápagos en el mundo del profesor Rosa estamos presentando en el mundo del profesor Rosa las Galápagos capítulo final empezaron el partido señores la guruguru la toma guruguru se la pasa el profesor Rosa el profesor Rosa se la tira guruguru un culo la vuelve a tirar eso es la se va aquí la se va juegan yo voy a proponer yo voy a ser arquero porque usted sabe que mi abuela mi abuelo el que bailó ciguilla el fandango roble la pericona y el reo ay escuchen que estoy hablando de mi abuelo fue el mejor arquero de Chile no me y él me enseñó todas las técnicas del arco así que ustedes juegan yo soy el arco ya ya este mire desde aquí de este borde hasta aquí hasta aquí está el arco ya entonces nosotros le vamos a tirar yo le hago un pase entonces cuando vaya ahí usted la tira ya oye pajarraco cuidado tío Valentín ya esta va a ser buena guruguru ya ahí va go la atajó espera guruguru guruguru tío Valentín tío la bengala quien me pegó con una bengala atájelo atájelo tío Valentín cuál bengala no 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 sigamos así no más sigamos así no más ya aquí nuevamente nuevamente esa esa es tu buena ey ey esa es la alarma se acabó se acabó el juego eso era la alarma tío Valentín se acabó el juego se acabó la recreación se acabó el recreo es justo la recreación es muy justa pero se acabó se acabó a trabajar ahora y a esperar las nuevas órdenes del reloj que es muy sabio o sea que la alarma sonó que se termine el recreo tío Valentín si se terminó silencio por favor tenemos que esperar que el reloj dejamos si usted no puede tocar piano no hasta que el reloj me lo indique y yo puedo dibujar usted sabe lo que podría ser cambiarse el suéter por eso y que no le guste el suéter tío Valentín acabasito que el reloj marque marque una alarma también para cambiarme un suéter a ver tío Valentín ahora yo lo voy a traducir significa tocar piano no 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 jugar menos no no uno tampoco dibujo a dibujar a dibujar con ese suéter y a este le gustó tío Valentín mire bonito ese este es como con así bonito ese suéter ese le queda bien porque es parecido a ver que combina con este porque es un hombre que sabe combinar los colores como se pone ese otro suéter tío Valentín dibujos por favor dibujos es que yo la verdad que no estoy tan preparado no sé ni niño si yo voy a dibujar pero el niño lo que va a ser lo siguiente es uno que está hablando de las galápagos y hay un animalito que lo dejé para hablar con el tío Valentín guruguro y ustedes de los leones marinos los leones marinos claro ¿estás seguro que lo está hablando de un cantante? no pues tío Valentín leones marinos ah yo que quiera leo marini no pues tío Valentín mire ¿sabe lo que pasa? hay mucha gente que se equivoca y confunde los leones marinos con las focas porque son de la misma familia el león ¿no es cierto? es que ese es el león terrestre ¿y qué va a confundir con las focas? el león terrestre tiene meleno él está pidiendo la palabra ¿usted conoce los leones marinos guruguro? ¿a qué quiere? ¿usted conoce? ¿a qué quiere? ¿a qué quiere? ¿quiere guicuca? que usted lo quiere dibujar ¿a qué quiere? usted me dice ¿a qué quiere? ya ya esto sí que hay que verlo esto sí que hay que verlo este macarraco dibujando esto dígame guruguro sería esto dígame dígame yo le hago caso lo que me diga usted a a a a pero dígame dígame todos los datos a a a a oye oye la educación habla así para el secreto sí Valentín el guruguro dice que conoce los leones marinos mire mire me dice que yo dibuje esto ya guruguro esto hay un error guruguro los niños lo van a descubrir en la casa si me dice que yo león marino sí yo le estoy haciendo el que me propone guruguro dígame guruguro otro detalle ya ya mire tío Valentín a lo que va a quedar esto guruguro me dice que le haga esto para que sea un león marino mire es increíble lo que me dice guruguro pero usted usted después lo va a catalogar ¿ah? ¿ya? sí Valentín y usted te hace caso no si es que hay que hacerle caso tío Valentín para que justamente los niños yo creo que hay agujar él ahí con la mano es que hay que hacerlo para que los niños en la casa se den cuenta los errores y hay algún otro detalle guruguro para que sea para que sea león marino mire lo que me dice tío Valentín ¿cómo se le ocurre guruguro? los niños en la casa van a estar diciendo claro van a estar riendo van a estar riendo hasta ahora están riendo un león disfrazado de marino no guruguro tío Valentín perdónenme que yo le dije increíble increíble yo le voy a dibujar para que sea su león marino ¿sabe lo que le falta? ¿qué? el buque manicero ¿dónde está el buque? ah ¿dónde está el buque? ah mire tío Valentín ¿no ve que no está? está equivocado usted no me muevan no me muevan que le voy a dibujar ahora el león marino para que no haya ninguna ronda oye qué lástima que no tenga música esto ¿eh? ah pero si usted debería acompañarme si el reloj me dice el piano yo toco bien pero si sonó la alarma tío Valentín ¿ah? ¡uh! 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 oye guruguro usted 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 imitó que yo vi un león no era león que yo vi un león ya que está el león el león marino lo quiero mire tío Valentín aquí está el león marino el error que la gente comete es el siguiente cuando dicen león marino piensan en este león en la melena en la melena el león africano tío Valentín pero el león marino no tiene esa melena ¿a quién? el león marino no tiene esta cola tío Valentín ¿a quién? el león marino no tiene estas patas el león marino no tiene patas para nadar y el león marino si guruguro me bu... aquí mire de aquí del mismo león terrestre le voy a sacar el león marino ¡ah! le voy a hacer solamente le va a hacer solamente los giles le gustó que me duele este es el león marino que queo que queo voy a que está negativo no le gustó yo no le he dicho nada él dijo yo se lo voy a encontrar malo me dijo el reloj tío Valentín le voy a decir una cosa que se lo quiero regalar con cariño a usted porque un león marino que práctico no sabe cuánto me alegro todos los regales que ustedes me hacen son tan bonitos muchas gracias usted me creería tío Valentín que yo le dijera que así como usted lo toma así en los bracitos más o menos de ese tamaño de los cachorros ¿a qué? ¿que queda un cuquico? sí ¿la esperamos un poquito? ¿sabe? tío Valentín es que guruguro cuando se entusiasma con las cosas él siempre aporta él siempre está atento niño si esto es cierto él siempre está atento cuando estamos hablando y ahí viene si el que hay forma de que no cae que lindo que lindo este es un cachorrito de león marino que lindo fíjese en el pelaje tío Valentín esto después lo cambia esto lo bota este pelo después queda mucho más más como liso por así decir para que lo entiendan bien los niños este es un cachorrito casi recién nacido de león marino el amigo del museo es que nosotros tío Valentín tenemos tantos amigos en el museo en el zoológico en todas partes toda la gente interesada cuando nosotros le estamos explicando a ustedes a los niños cosas interesantes de la naturaleza hay mucha gente que nos coopera y nos envía estas cosas que nosotros les pedimos así que un gracias bien grande a todos ellos y usted es amigo de la música este ojito parece una semicorchea una nota musical mire tío Valentín a propósito de nota musical más ratito le tengo una sorpresa con respecto a los leones marinos y musical pero más ratito no se me apure por mientras les voy a mostrar a los niños como los leones marinos pueden ser muy cariñosos y juguetones cariñosos y juguetones el profesor Rosa tiene la razón para los leones marinos jóvenes cualquier situación es motivo de juego y no importa con que se juegue puede ser una pluma o un erizo o también un cangrejo toda cosa o especie que se mueva es razón para jugar pero el juego preferido de los leones marinos jóvenes y adultos es tirarle la cola a la iguana a ustedes les puede parecer que son muy bruscos pero no le hacen daño ya que nunca se ha encontrado una iguana con un pedazo menos de cola los pelícanos suelen ser buenos compañeros de juego y la orilla de la playa ideal para darse vueltas en algunas ocasiones se presentan los tiburones que quieren comerse a los leones más pequeños pero los adultos se encargan de defenderlos y y y y a la iguana te va a mentir. Yo nunca me imaginé que... ¿Ayer? Oye, a propósito... No, no, pues... Si la que te di ya, el ejemplo... Dígame. ¿Sabes qué? A propósito de música, ¿se acuerda que le hice referencia yo? Y usted me dijo que tenía una sorpresa musical para mí. ¡Claro que le tengo una sorpresa musical! ¿Y qué tiene que ver con los leones marinos? ¿En serio? Voy a traerme un tocadisco. Oiga... Allá, pues, en la bodega, en la parte de atrás de la bodega. Es que está entusiasmado, buru buru. Es que le voy a mostrar que... ¡Guruguoro! Un tocadisco... Pero ese tío Valentín, déjeme... Déjeme guardarla. ¡Ah, qué hueve! No, que son cosas que uno la hace... Muchas gracias, tío Valentín. Oiga... ¿Se puede trabajar aquí? ¿Quiere que se la repita, tío Valentín? ¿Qué hace capaz de repetirlo a usted? Miren. A ver. Por favor, eh... Tío Valentín, esto es muy fácil. Usted mire, calcula esto. Usted lo hace así. Mire. ¿Ves? ¡Ah! O sea, chula. Puedo repetirlo a veces que quiera. Pues siempre con la habilidad, cualidad y condición... No, tío. No, tío. Son cosas que... Miren. Aquí está el tocadisco. Diga, yo voy a mirar para allá y usted me dice... ¿Qué tiene que ver esto con los leones marinos? ¿Cómo es la cuestión? Yo miro para acá. Ya. Y yo tengo... Usted me dice... ¿Qué tiene que ver esto con los leones marinos? Ya. ¡Colpe, tío Valentín! ¡Colpe! ¿Para qué más preguntas tan difíciles? ¡Guro, guro! ¿Lo tiene listo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tiene que ver con la musicalidad de los leones marinos? ¿Ahí está bien? Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí sí. Es que esto es que... Aquí hay... ¡Ahí sí! ¡Ahí! No hay como las vicholas. No hay nada como las vicholas. Mire, tío Valentín. Cierren los ojitos y les voy a mostrar a los leones marinos haciendo servo. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Te loco de los leones. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! El vino de la marinosowanie es un poco mas technical de los leones... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Oye, perdóneme. ¿Quiere que le diga una cosa, tío Valentín? Guruguru me propuso la música, fíjese. Así que... Y me dijo... Yo le voy a decir, Guruguru. Me dijo que no era por pasarlo a llevar a usted. Ah, no, me imagino que no era. Él escogió personalmente la música para el desplazamiento de los leones marinos en la superficie del mar. De todo gusto, le voy a decir. Hay una cosa, sí, que me interesa de manera tremenda. ¿Usted no podría repetir este asunto de la pelotita? ¿Cómo? ¿Cómo la de la que? Sí, está ahí lo de los lobos marinos, ¿eh? ¡Ya, pues! Guruguru. ¡El león marino! ¡El león marino! ¡El león marino! ¡Póngase allá, tío Valentín! Si esto se tiene que hacer con cariño y con amor. Aquí, 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 Guruguru, ¿ah? Ahí, ¿ves? ¿Ves, tío Valentín? ¿Usted la levanta? ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¡Mire! ¡Vamos a seguir con los leones marinos! ¡Si no podía ser! ¡No podía ser! ¡Clar que era chico! ¡Vastío Valentín! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Si no ha llegado nomás! Oye, cuénteme, ¿qué otras gracias hacen? ¡Una gracia maravillosa! ¡La otra música que escogió Guruguru! ¿Qué quiere, vos? ¡Colóquela! ¿Usted ha visto a los leones marinos bailarte o no? ¡Bailando! ¡Pero, maravilloso! ¡Niños, cómo bailan! ¿En la tercera me dijo que era? ¿Quiere? ¡El tercer surco! ¡Ese, Guruguru! ¡Ah! 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 ¿Qué estás? ¡Ahí! ¡Eso, eh! ¡Ahí! ¡Eso, eh! ¡He satu! ¡Ahí me dejastes verde ¡Por qué hermos! ¡Ah, la toda! ¡Eh! ¡Oh y even! ¡Gracias! 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 Tío Valentín, ¿le gustó todo lo que he hablado? Muy interesante, pero muy bonito. Cuénteme, ¿qué otra habilidad tienen estos lobos? Estos dedicamos a Leones Marinos. Bueno, hay tanto que hablar de las Galápagos. Porque ellos están también en la isla Galápagos. ¡Pero por supuesto! ¡Gracias! ¿Aguienes? ¿Está echando monedas, tío Valentín? Eso es para echar monedas. Ah, ¿se puede? Se puede echar monedas. Es una ranura. Además, para marcar la tarjeta, usted puede echar monedas. Ah, ¿y si se le echa monedas, tío Valentín? ¿Es como que uno le puede pedir algo a la máquina? Todo lo que... Depende del valor de la moneda, por ejemplo. Ah, ¿que quién que co? No, no pasa nada con siempre. Échale más, pues, gurú, gurú. Échale más. Échale, échale, échale. No sea exagerado. ¡No, que la alarma! ¡La alarma, tío Valentín! ¡La alarma! ¡Esto es la alarma, tío! ¿De pie? ¡De dibujo! ¡De dibujo! ¡Oigan! ¡No, otra alarma! ¡Ah, la alarma que le echó a perder a este pajarito! ¡Esa alarma, otra! ¡Ah! ¡Uy! 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 No, pero es poquito el humo. Es poquito el humo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a decir a los niños que... ¿Qué le parece, tío Valentín? Que nos veamos la próxima semana con nuestros amigos de Ambrosoli. ¿Aguerre? ¡Eso, eh! ¿Aguerre? Es... ¿Sabes? Niño. Me echó a perder el reloj de pajarraco. Y a todos... Nos vemos la próxima semana. Todos los domingos me echó a perder un reloj de pajarraco. Galápagos. Lindo el galápagos. Bonito galápagos. Todo lo que vendí. ¡Ay, eh! Usted tiene que comprarme un reloj porque Dios nos va. Sí, hemos presentado las galápagos en el mundo del Profesor Rosa. Hasta la próxima semana. 3, 2, 1, 0 Universidad Católica de Chile Televisión Presentó El Mundo del Profesor Rosa